ahora seguidamente vamos a cargar la tinta de tf ésta tampoco viene con la máquina ok vamos a cargarla una por una y le voy a decir cuál es el procedimiento todo viene debidamente identificado no se equivoque el pendiente a veces los accidentes ocurren así que cada tinta en el reservorio donde le corresponde no lo llenen mucho tres cuartos tiene que quedar una porción de aire no lo vienen hasta el tope tres cuartos nada más antes de cada botella traten de moverlo un poco no la agiten mucho no le hagan espuma solamente es gentilmente para volver a hacer que la mezcla sea homogénea i i i i i i i i vamos al embudo por acá y comenzamos a aplicar la tinta y por último el secreto de la impresión en DTF que es la típula siempre la tinta blanca es la que más se va a gastar cuando ustedes trabajan con DTF es la que imprime de último todo el área del diseño espero que sepan que siempre la blanca se gasta más rápido bueno con esto ya Feri quitamos lo que es la parte del cargado de las tintas en los tanques digo que es la parte más sencilla tengan siempre toallín cerca, papel absorbente por si acaso algún accidente, un derrame la buena noticia es que con solamente agua ustedes limpian la tinta DTF porque todavía no se ha cocinado y bueno en el próximo vamos a pulgar las líneas